Aquí hay gente que está regulada de la cabeza, ¿eh? Poniendo ejercicio. Mira, te pone... Z cubo más 1 igual a 0. Este ni número complejo ni nada, queda Z igual a raíz cúbica de 1. Que es 1, tío. Esto es para engañarte, ¿vale? Ahora, si te pones esto ya... Ah, perdón. Menos 1, pero que no es complejo. Que no, raíz cúbica de menos 1 no es complejo. Es menos 1. Que te está engañando, quilla. No, 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 no. 1 al cubo no es menos 1. 1 al cubo es 1. Parábola, blablablabla. ¿Y este? ¿Qué hago? Le di la vuelta. Me queda esto. ¿El qué? ¿Todavía está con este? ¡Que no! ¿Qué solución tiene más? Tú... Pero luego vienen las raíces. ¿Qué? Luego vienen las raíces. Ahora hacemos raíces todavía, ¿no? ¿Tú quieres poner más soluciones? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Menos 3 por 0. Vamos a ver. Esto es... Menos 1 más 0i raíz cúbica. Y se hacía. Tú cogías raíz cúbica de menos 1. El módulo es menos 1. Eso es así. Y ahora tenía... Como tenía 3 de esto, tenía 3. ¿Qué ángulo es? Si lo expresan en forma polar, esto es... 1, 180. Hazlo. La tangente es 180. Vamos a ver. Los números complejos se representan así. Tú tienes la recta real... Y aquí tienes la recta compleja, ¿vale? Aquí tienes el 1, el menos 1... El i y el menos i. Entonces, ¿qué representa el número este? Esto es el ángulo 0, 90, 160, 270. Entonces, este número es 1, 0. Este es 1, 90. Este es 1, 160. Este es 1, 270. A ver, el módulo es menos 1 y el ángulo sería. ¿Cómo era? 160 más... No, era. Espérate, espérate. 160 más... 0 por 360 partido 3. 160 más 1 por 360 de 30 partido 3. 160. ¿Vale? Y ya está. ¿Borro? Sí. Sí. I got this feeling. It's a my hole. Aguasi, guasi, guasi... Esto sería. Aguasi, guau. ¿Tú tienes cuadriculado? ¿Tú tienes cuadriculado? La raíz para el lado y ya está. No, tengo que pasar esto a polar, pero voy a hacer las raíces y eso. Es un rollo. ¿Y no puedo meter la raíz? ¿De dónde? O sea, quitar el cuadrado de ahí y poner la raíz directamente en la derecha. Sí, pero tengo que hacerlo. Lo que sea aquí tengo que hacerlo. Para hacerlo igual que hemos hecho el otro. A ver, voy a intentar hacer un truco. Voy a hacer y entre y, 1. Menos 1 partido y. Y 1 partido y es... y elevado a menos 1. Vamos a dibujar. Y es igual a 3x al cuadrado. Menos 18x más 24. Menos 18x. Voy a hacer una cosa. Voy a multiplicar por y. Aquí no se puede hacer por el conjugado, pero por y sí. Y por y menos 1. Menos 1 por y, menos y. Menos 13x al cuadrado. Partido menos 1. Y queda 1 más y. Anda. Mira tú. Y 1 más y es raíz de 2, 45. El que? No tiene nada que entender. Que yo lo hago mentalmente porque soy una puta máquina. Y tú tienes el cerebro ya comido por el arco y no lo puedes hacer. ¿Cuál es el módulo? A 3x al cuadrado menos 18x más 24. Eso sí. Está. Arco tangente 1 partido 1 es 45. ¿Qué pasa? Y ahora con la raíz cuadrada. ¿Vale? Como la hemos hecho antes. El módulo sería raíz de raíz de 2. Y el ángulo sería 45 más 0 por 360 partido 2. Y 45 más 1 por 360 partido 2. Ala. Pero la solución que pasa. ¿Que se puede hacer raíz de arco? Sí, no, depende. Pero aquí, no, en el que viene ahora no, por ejemplo. No, no, no. Ya, vale.